De las muchas mentiras que han urdido, una me causó especial extrañeza. Aquella en la que decían que teníais que estar precavidos de ser engañados por mí, porque, dicen ellos, soy hábil para hablar. Corea Bonsai de Lucerito, Karahashi, Marimas, aquí comienza en el Bonsai del Cerrito, ¡Que te perdone Dios! Comenzamos, el séptimo bloque del Bonsai del Cerrito, es el bloque de apertura de ¡Que te perdone Dios! que es el bloque del Bonsai del Espacio Político. Bueno, vamos a recibir al señor Jorge Washington Larrañaga Vidal, que es abogado de Paisandú, radicado en Montevideo, militante, compañero y amigo, un líder que está creciendo. Va con su lista 54-54, acompañado por un grupo de jóvenes que quieren cambiar junto a la 2004 de su padre, Jorge Larrañaga. Le damos la bienvenida formal, entonces, a Jorge Washington Larrañaga Vidal. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy bienvenido. Es un placer estar aquí. Que viene acompañado con Isabel Adami, que es compañera de la 5454, ¿verdad? Bienvenida también. Bienvenida. Una gran compañera de la agrupación. Bueno, ¿cómo va esta campaña? Recién empezó la campaña fuerte, fuerte, digamos, en cuanto a medios, empezó ahora, en junio. Bueno, sí, es verdad. Estamos en la decisiva. Estamos en los descuentos. Venimos trabajando con mucho esfuerzo, pero en realidad la campaña nuestra, precisamente de la agrupación Juntos Podemos, empezó hace tiempo atrás. Nosotros decidimos formar una agrupación de jóvenes allá por las elecciones juveniles del Partido Nacional. Si mal no recuerdo, Isabel siempre tiene bien las fechas, el 2017 fue. Sí, el 2 de septiembre de 2017. Exacto. Y bueno, ahí fuimos armando un buen grupo de juventud. Participamos en las elecciones. Nos fue muy bien, pese a la inexperiencia que teníamos y al poco trabajo que pudimos hacer, porque nos embarcamos dos meses antes de las elecciones. Y seguimos sumando jóvenes día a día. Y bueno, hoy estamos con nuestra agrupación, bajo la histórica lista 2004, metiéndole fuerte, con renovación dentro de esa lista. Y bueno, con decisión y valor en nuestra primera instancia en las ligas mayores para ahora, para las elecciones del 31. Es la primera vez, así que vas, así como estás ahora, ¿vas para algún puesto? ¿O no? Si en el caso de que llegue a ser la Rañaga elegido como el candidato del Partido Nacional. Nosotros no hacemos estos propuestos. Realmente es lo que siempre conversamos con nuestros compañeros, lo hacemos pura y exclusivamente por convicción, para contribuir por un proyecto político en el cual creemos y para entusiasmar a los jóvenes a que se animen a cambiar la realidad, a que se animen a dar ese plazo al frente y a preocuparse por algo que no les es ajeno, que es la vida de todos en sociedad y la vida política también a tomar decisiones y no dejar que todo servido a lo que los demás también puedan hoy o mañana decidir. Así que eso nos parece muy importante, convocar jóvenes que puedan decidir y lograr armar una fuerza grande porque la fuerza de muchos es más potente. Es fundamental, sí, juntar fuerzas. Justamente en una nota que te hicieron en el programa Día a Día de BTV, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, me acuerdo, cómo no. Decías que el diálogo con tu padre era muy bueno, que si bien en algunas ocasiones hay un choque generacional que a veces se hace sentir. ¿En qué se hace sentir ese choque? Y bueno, a veces un poco... La voz la tenés bien parecida, te digo. No, somos muy parecidos, somos muy compinches, compartimos muchos gustos, pero bueno, a veces sí, el choque generacional, más de alguien que va compasando los cambios modernos y quizá los entiende de una forma más rápida y bueno, en frente a alguien que tiene una experiencia enorme. Entonces a veces nos complementamos mucho en eso. Claro. A veces le hago ver quizá algún detalle que puede pasar desapercibido para él en virtud de los cambios vertiginosos que se vienen dando en la sociedad y sobre todo desde el punto de vista de la juventud, ¿no? Exactamente. Y bueno, y él, por supuesto, toda la enseñanza que un líder de esa naturaleza me puede brindar, ¿no? Lógico, además vos te criaste, él fue intendente varias veces de Paisandú, entonces... Yo tenía un año cuando mi padre fue intendente, salió intendente. ¿Y él cuántas veces fue electo? Dos. Dos, así que tuvo diez años. Diez años de intendente. Hasta tu, más o menos, tu, sus once años. Exacto, exacto, exacto. Te criaste en ese ambiente. Me crié en ese ambiente, es verdad. Sí, siempre andaba para arriba y para abajo al lado de él. Quizá me metí de lleno en política hace poco, pero siempre el diálogo político estuvo presente. Y bueno, la verdad que he tenido la suerte de aprender mucho de él. Así que muy contento en esta instancia. A pesar de eso que estábamos hablando de la diferencia de generación, tenés gustos, digamos que para un joven bastantes antiguos. Me parecen fantásticos, te digo la verdad, me parecen fantásticos porque a mí me encantan también. Pero para un joven no es tan común que le guste Francinatra, como estamos escuchando, que es Fly Me To The Moon, como estamos escuchando ahora. Me gusta el tango también. El tango, sí, sí. Me gusta Carlos Gardel. Lo que pasa es que yo desde chiquito andaba en el estudio de mi abuelo allá en San Félix, en Paisandú. Y una tarde de domingo de hípica no se concebía si no había tango en la vuelta. Entonces creo que también la música entra por los momentos que uno pasa. Son sentimientos. Exacto. Y bueno, también me gusta un poco de pop también. Claro, sí, sí. Es medio raro la mezcla, pero me gusta, sí. De vez en cuando cuando llego a casa un poco cansado ahí me relajo escuchando un poco de música. Sí, claro, este tipo de música, así, jazz, así, más relajo más bien para relajarse, ¿no? ¿Verdad? Sí, 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 sí. ¿Y con tus hermanos a qué se dedican? Ellos están en la parte política también. Son Aparicio. Aparicio que es economista. Sí. También está acá en Montevideo. Tiene 27 años. Después viene Juan Francisco, que se vino a estudiar el año pasado. Está estudiando abogacía. Y después está el chiquito Faustino que tiene 10 años. Chiquito. Es el mimado. Es el mimado. Es el mimado de la familia, pero... No, Aparicio y Juan, que son los más grandes, me acompañan desde atrás. No militan tan visiblemente, pero sí acompañan en las decisiones, en el apoyo que significa lo interior, ¿viste? Claro. Pero la conversación con los familiares y el apoyo desde lo sentimental. Y vos, como el hijo mayor, sos el que llevás, marcás la línea un poco, ¿no? O marcaste la línea en su momento, ¿no? Y bueno, este... Sí, son bravos los otros también. Mirá que no son de... Tampoco es llevables. Tampoco es que son bravos. Pero sí, bueno, como hermano mayor siempre trato de transmitirle valores, ejemplos y compañerismo. Bueno, la verdad que somos muy unidos entre los tres, somos muy amigos y bueno, ahora nos reunimos muy a menudo porque también está el chiquito, el chiquito, que yo le digo chiquito, pero ya está más alto que yo, que Juan. Y bueno, tratamos también de acompañarlo en un momento que significa el trance de venir del interior y acomodarse en el estudio acá en Montevideo, que no es fácil. Yo estoy viviendo acá, sí. Pero como en su momento también me costó ese traslado, venir del interior a vivir solo acá en Montevideo. No sabía ni cómo hacer nada, ni un sándwich, ni un fideo, ni nada. Y bueno, tratamos de acompañarlo lo más posible. ¿Estás totalmente solo? ¿Estás en pareja? No, estoy soltero, soy soltero. Así que tenés que hacer de todo. Así que está bien. Tengo que hacer todo, sí. Pero bueno, me gusta. La voy llevando. La voy llevando. El lanzamiento de Juntos Podemos se realizó el jueves 11 de octubre de 2018, puede ser, ¿está bien? Sí, está bien. En la Comisión Departamental Nacionalista, ubicada en Juan Carlos Gómez 380. Desde ese momento hasta ahora, ¿cómo vas evaluando la actividad de la agrupación? Bueno, muy buena. Sí. En forma muy positiva. Nosotros venimos creciendo día a día, sumando más y más jóvenes. Hoy en día tenemos un grupo de militancia grande que nos permite realizar todas las actividades, acompañar en los actos, tener presencia, armar proyectos. Nos ha permitido también tener fuerza en otros departamentos, como por ejemplo en Rocha, con el compañero Martín Veiga, en Flores. Acá está Isabel, que es la representante de ahí. Y Nacho Cordero también, Ignacio Cordero, que tienen Juntos Podemos Flores ahí. Y bueno, en esa palanca también de ayuda mutua, venimos bien, lógicamente, aprendiendo de lo que es la primera vez y de lo que significa esta instancia y de la envergadura que tiene. Pero venimos bien, sólidos, con confianza, obviamente con humildad y con ganas de hacer política para servir. Eso es lo más importante, no mirando para el costado ni qué es lo que podemos o no alcanzar, sino estar para el que menos tiene y para el que más necesita y ayudar. Si no, si otro sería el fin, no me permitiría estar en política. Así que bueno, eso siempre me lo ha inculcado mi padre. Y bueno, la verdad que estoy muy contento con esto, con el grupo, que funciona muy bien, la verdad. Nos arreglamos bastante a pulmón, cada uno con su esfuerzo, con su granito de arena. Y bueno, venimos bien, venimos lindos. Vamos a hacer una pausita, Jorge. Y en el segundo bloque contigo, el último del bonsai, vamos a hablar de los temas más importantes para esta campaña. Vamos a hablar de la irrupción de Sartori. Bueno. Vamos a hablar de justamente la campaña, lo que logró tu padre con el plebiscito que se va a hacer. Y sobre las propuestas fundamentales de ustedes, de tu agrupación. Perfecto. Vamos a la pausa y volvemos para hablar de eso. Bárbaro. I love you. Estás escuchando el bonsai del cerrito, por señal 1 de Mediarte. Estás escuchando Mediarte. Mediarte. Un nuevo canal de comunicación. Mediarte.com Comenzamos el octavo bloque del bonsai del cerrito y continuamos con Jorge Larrañaga Hijo, Jorge Washington Larrañaga Vidal y con Isabel Adami, que es la dama, no hemos hablado nada con ella. Vamos a empezar antes a hablar un poquito con ella. Isabel, contanos un poquito sobre la agrupación y las propuestas de él. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Es un placer para nosotros poder estar acá. Como estuvo diciendo Jorge, Juntos Podemos es una agrupación que crece y que nace de pulmón. De las ganas de crear una política renovadora, de ser, bueno, la renovación dentro de la Alianza Nacional. Un sector al cual le hemos dado mucho, hemos militado muchos durante mucho tiempo. Y bueno, un día teníamos ganas de tirarnos el agua a ver qué pasaba. Y bueno, no hay peor pelea que la que no se hace. Entonces, bueno, decidimos hacer una agrupación un poco más formal. Fue creciendo y formamos en Rocha, en Flores, acá, con gurises que están comprometidos realmente, que tienen la convicción. Nuestra meta es, en primer momento, apoyar a Jorge Larrañaga a que gane la interna del Partido Nacional, a que sea nuestro candidato único en el Partido Nacional. Porque realmente es la persona más capacitada. Son todos excelentes. Todos los candidatos y todos los precandidatos del Partido Nacional son excelentes. Pero Jorge tiene algo que muchos no tienen, que es un liderazgo real. Él nos ha enseñado que, bueno, caernos 20 veces significa levantarnos 30 veces más. Y siempre nos ha impulsado. Y bueno, teníamos ese debe con Jorge y esas ganas de salir a luchar. Con una agrupación nueva, con una agrupación joven, con gurises, con ideas, con ganas de militar, con ganas de dar un servicio real. Porque para nosotros la política es una vocación de servicio. Y es la forma y es la herramienta más justa de llevarle a la gente una real justicia social. También teníamos ese debe con Jorge porque, bueno, Jorge fue el primer presidente del directorio del Partido Nacional en crear las elecciones de jóvenes para que tuviéramos... Sí. Fue el de la idea de crear las elecciones de jóvenes para que nosotros pudiéramos tener una experiencia real en una campaña política, en armar nuestras listas, en armar nuestros grupos de militancia, en ocupar cargos en el directorio, que no es fácil. Sí, claro. Y él nos dio esa posibilidad y nos dio esa confianza. Y por eso yo creo que, bueno, es más que meritorio la juventud que Jorge ha logrado reunir porque fue el primero en darnos ese espacio real para que nosotros tuviéramos voz y tuviéramos voto. Entonces, Juntos Podemos nace un poco de todo eso con grandes compañeros. Tenemos un gran líder que es Jorge Larraña Gavidal, con el que me peleo mucho todo el tiempo, lo reconozco. Pero, bueno, si no, no seríamos nosotros. Y es una persona que realmente va para adelante, que nos impulsa a cada uno, que sabe destacar nuestras virtudes, que sabe reconocer los errores. Y yo creo que eso es sumamente importante para cualquier persona, porque además de tener un dirigente y un líder, tenemos un compañero con el que sabemos que podemos pelear codo a codo cualquier batalla que se nos presente. Y eso a todos, por lo menos a mí, me da una seguridad muy grande. Eso es fundamental. Sí, por supuesto. Fundamental el apoyo del líder del que va llevando. Jorge, te decía antes de que fuéramos a la pausa, que íbamos a hablar un poco de lo que se está hablando más actualmente. No voy a ser muy extenso en la respuesta, pero... Vamos a empezar con vivir sin miedo. Vivir sin miedo. Eso se puede decir que es el caballo de batalla, por decirlo de una manera, o el buque insignia de tu padre de la Rañaga, y que él ha logrado un gran éxito. Es un clamor popular lo que está pasando con la seguridad. Estos últimos días hubieron hechos terribles. 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 Y cada vez está saliendo más, vuelve a salir. A veces queda un poco quieto, pero vuelve con estos hechos, vuelve otra vez a toda la luz pública, los problemas que hay de seguridad. Y él se animó a plantear lo de la cadena perpetua revisable, lo de incluir a los militares en el patrulleo. Entonces, eso genera mucha controversia. Bueno, explícanos un poco y explicamos a la gente por qué tiene que votar, por qué tiene que apoyar esta iniciativa. Bueno, en primer lugar, creo que Jorge interpretó bien el pedido de la gente. Y eso lo hace un líder que tiene contacto con la gente, que conoce las preocupaciones de la gente y sabe después interpretarlas. Y llevó adelante un proyecto a puro pulmón. Él solo. Sí, porque nadie lo apoyó, ni siquiera dentro del partido, ¿verdad? Creo que Carlos la filió la... Sí, el único que lo apoyó fue Carlos y algunos intendentes de otros sectores que firmaron, pero no se unieron a la recolección de firmas acérrimamente, como lo hizo Jorge. Pero bueno, creo que es un proyecto que... ¿Qué le dijiste vos cuando él te habló, te presentó antes, te habló contigo sobre el proyecto? Sí, sí. ¿Y qué le dijiste en primera instancia? Le dije que me parecía muy bueno. Como abogado que soy, desde lo jurídico, me pareció un buen proyecto. Lógicamente después se fue puliendo más, pero coincidí en cada una de las medidas. Me parece que es vital. El tema de los allanamientos nocturnos es importantísimo porque no puede ser que sí se pueda hacer de día y no se puede hacer de noche por esa prohibición que existe en la Constitución, que es algo que es viejo y que bueno, donde hoy en día se sabe que se arman bocas y se utilizan esa protección constitucional que hay para justamente crear ambientes delictivos, me parece que con una orden del juez y motivo fundado, donde realmente se sepa que existe una boca, por ejemplo, de pasta base, se pueda realizar un allanamiento nocturno. Me parece que lo contrario, hoy en día con los problemas que tenemos, no tiene camino. Así que eso me parece un punto sideral. Sí, que además esa boca tiene un movimiento nocturno. Exacto, a eso iba. La debilidad de la boca es en el horario nocturno. Es cuando hay un flujo muy grande de compra de estupefacientes, sea pasta base, cocaína y demás. Y lamentablemente hay menores que acceden a esos lugares. Entonces vos podés pasar por una boca de pasta base a las 3 de la tarde y no saber que ahí está una boca de pasta base. Pero sí podés pasar a la noche a determinadas horas y sí hay un flujo de gente que no es normal para una casa determinada. Que se mueven de noche y duermen de día. Exactamente. Es el tema. Exactamente. Entonces, ¿por qué no...? No sirve un allanamiento de día y no de noche, que es justamente donde está el movimiento. Exacto, que es cuando la justicia puede atacar con más vulnerabilidad a ese lugar. Exactamente. Después, otro punto, el cumplimiento efectivo de las penas. Me parece también importantísimo porque para delitos graves en donde terminan los delincuentes saliendo en una especie de puerta giratoria frente a esa clase de delitos donde no cumplen la cantidad de años que la pena les impone, me parece que es increíble. Para determinados delitos tiene que cumplir la pena que establece el código. Sí, sí, claro. Y no salir en una sorte de cosa temprana y muy diferencial frente a lo que la pena establece. Porque si la pena da seis años, no puede ser que terminen saliendo al año o los meses. Entonces, donde por año salen seis mil reclusos y reinciden cuatro mil. Entonces, para delitos graves, lo que establece la pena hay que cumplirla. Eso me parece importantísimo. Y el tema de la cadena perpetua revisable es un tema que no es fácil de plantear acá. Porque hay cosas como que están vedadas, no sé si pensás igual. Como que no se pueden hablar. Y una de las cosas que no se puede hablar justamente es esa. Y tu padre puso el tema sobre la mesa y demostró que la gente está abierta a eso. Porque es como que no, cadena perpetua no. Esas cosas como que se ven duras acá no se pueden aplicar. Pero sin embargo, hay una gran cantidad de gente que está de acuerdo y que votaría para que se dé. Como también el tema de los militares. Decime esos dos temas. ¿Cómo le sacamos el miedo a la gente que sobre la cadena perpetua, sobre los militares, apoyando a la policía? Porque hay un tema de miedo y hay un tema ideológico quizás también. Pero lo que pasa es que en el tema de la cadena perpetua revisable, es un punto que no colide con ningún tribunal de derechos humanos de ningún lado. Es algo totalmente encaminado con eso. Porque es comprobado que para sujetos que cometen determinada clase aberrante de delitos, como sicariato, como violación y después homicidio y demás, está comprobado por la práctica forense, por la psiquiatría forense, de que son extremadamente difíciles de recuperar. Entonces, tienen que tener un piso mínimo de reclusión, porque si no esos sujetos terminan conviviendo con nosotros en sociedad cuando no tendrían que estar en sociedad conviviendo con nosotros. Entonces, por lo menos un piso mínimo de 30 años, donde después va a haber una comisión que lo evalúe, y si el sujeto está pronto para reinsertarse en la sociedad, vuelve y si no, seguirá recluido. Eso me parece que es muy importante. Y lo de los militares, el miedo que hay a los militares... El miedo es un prejuicio ideológico que existe. Me parece que... Es el recuerdo de la dictadura constante. Un recuerdo constante, que además sirve traerlo acá, pero me parece que es un prejuicio absurdo, porque hoy en día el gobierno utiliza la fuerza militar para funciones de policía. Lo hace en el ámbito aeroportuario, en la prefectura naval, en una guardia costera de 20 kilómetros de extensión, donde se le ha otorgado funciones de policía a efectivos militares. En donde me parece muy importante una guardia que apoye la función policial, conformada por dos mil efectivos, que además va a seguir rigiéndose por la ley de procedimiento policial, lógicamente con un proceso también de adaptación. Pero las fuerzas militares están instruidas, tienen técnicas, tienen el conocimiento como para hacer ese traslado. Me parece que en nada impide realizar eso, y me parece que es una fuerza de apoyo, más en lugares, en puntos neurálgicos, donde están pasando atrocidades como las que vemos hoy en día. Entonces, me parece que es una fuerza complementaria que hoy necesitamos. Bueno, además de todo lo que es el fenómeno narco, que es tremendo y que está terriblemente armado, y utiliza la violencia y el tener a la gente con miedo y obviamente el poder del dinero, además de eso, hubo un hecho que creo que impactó a todo el mundo, fue lo del hábitat, que lo prendieron fuego, y que la muchacha... Red Pagos, perdón, Red Pagos. Y que la muchacha está en este momento quemada, en estado crítico, y si se recupera va a quedar con secuelas para toda su vida. El tema es que, digo, esa gente... Hemos visto un sinnúmero últimamente. Sí, obvio. No es por hacer una suerte de alarma catastrófica, pero sí es visible la... Claro, pero es un hecho... Exacto. Y digo, si una persona, ese tipo de personas, te digo como opinión personal, está dispuesta, sabe lo que hace el fuego, porque, digo, sabe lo que hace el fuego. Si está dispuesto a quemar a alguien, ¿cómo es esa cabecita? Exacto. Y tiene recuperación esa cabecita. Son mentalidades enfermas. El tema, por ejemplo, lo digo como psicóloga, con el tema de la cadena permanente revisable, quería volver un poquito para atrás. Hay sujetos que no tienen rehabilitación posible, porque su aparato psíquico no permite que sean rehabilitables. Nosotros tenemos el caso de Pablo Goncalves, nada más y nada menos, como el asesino múltiple de Uruguay. Pablo Goncalves, sí tiene una psicopatía, por lo cual era obvio que él iba a salir de la cárcel y le iba a volver a delinquir, porque no tiene ningún tipo de remordimiento ni de sentimiento en contra de las víctimas ni de los crímenes que realizó. El imputado por el caso de Micaela es un tipo que tampoco tiene ningún carácter de remordimiento. Él no siente remordimiento y él no va a decir que fue él quien lo mató, porque en realidad no se puede apelar a una memoria emotiva porque no la tiene desarrollada. En los casos de pedofilia, por ejemplo, hay un tema de perversión, en algunos casos de pedofilia, donde el criminal o el violador, digamos, lo que busca es el goce en el sufrimiento del otro. Entonces estamos adelante de gente que goza con el sufrimiento de otra persona y sobre todo de un niño. Estamos en un delito que es muy grave. Es una perversión muy grave el gozar del sufrimiento del otro. Entonces, ¿nosotros creemos realmente que esa gente puede reinsertarse a la sociedad? ¿Cómo pasa que vuelven a los dos años? Yo creo que no. Entonces creo que si está probado en otros países del mundo, ¿por qué no probarlo acá también? No somos exentos a la realidad que pasa. Por suerte no tenemos un índice de criminalidad de ese tipo de crímenes como los tiene Estados Unidos, por ejemplo. Pero sí existen. Y sí hay que estar atento a que esa gente no puede reinsertarse a la sociedad. Entonces, sí, un tema de 30 años y que un comité interdisciplinario de médicos, psiquiatras forenses, psicólogos forenses, abogados y demás, pueda evaluar, como se hace en otros países, si esa persona realmente está capacitada para volver a la sociedad o no. También hay que hacer una reestructura grande en las cárceles, que Jorge lo ha hablado últimamente. Sí, eso es fundamental. Y él ha hecho mucho hincapié de que la campaña Vivir sin Miedo no es solamente esto y nada más, que atrás hay un trasfondo de querer generar una mejor calidad de vida dentro de la cárcel. Entonces, no hay que quedarse con lo macro, sino también escuchar cada cosa que Jorge dice, porque si lo dice, está fundado en algo y tiene un excelente equipo técnico con excelentes abogados, grado 5, decanos de facultad de Derecho. O sea, no es que esto se hizo al tanteo un día. Se hizo meticulosamente y estudiando muchos casos. Ahora que ha tenido éxito... Disculpa que se interrumpa un segundo. También hay casos probados de un excelente funcionamiento en cuanto a la Guardia Nacional. Por ejemplo, en Chile, con los carabineros, funciona impecable. Entonces, donde una fuerza que va a seguir dependiendo funcionalmente del Ministerio de Defensa y operativamente con el Ministerio del Interior, nos parece algo esencial. Así que creo que es un conjunto de medidas muy bueno, que además es lo único que está plasmado. Porque después es fácil tirar dardos también cuando no se tiene nada sobre la mesa. Entonces, me parece que ha hecho un muy buen trabajo. Se puso el equipo al hombro, cumplió. Y bueno, está llevando... Creo que es algo que además está muy... En las encuestas las vemos que está muy considerado por la gente. Juan Sartori es uno de los que van a sobrar. No sabía que venía a sobrar. Pero primero que sí, después que no. Ahora que sí. Juan Sartori dice que van a sobrar. Sí. Lo último que vi que dijo que van a sobrar, ¿no? Ahora que ganó, es como todo, cuando las cosas van bien, después de venir alguien a decir, bueno, yo me sumo al... Me sumo al ruedo. Me sumo al ruedo, ¿no? Pero... ¿Cómo ves ese apoyo? ¿Lo ves auténtico? Yo de Sartori voy a decir dos cosas. ¿Lo conocías antes? ¿Lo conocías en el ambiente? No, 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 no lo conocía. Primero que es un competidor más en la interna del Partido Nacional. No voy a hacer ninguna valoración más sobre él. Sí, sí. Y con respecto a lo último que me preguntaste, me resulta un poco extraño que no habiendo firmado, ahora veintipico días antes, apoye la reforma. No sé si es una estrategia o qué, pero, bueno, bienvenido el apoyo... Sí, sí, claro. ...a la reforma. Así que es eso. Jorge, las encuestas están dando algunas... El tema de las encuestas sabemos que hay varias. Es famoso, bueno, el caso de la elección del 2014, cuando tu padre, las encuestas le daban qué ganaba y terminó ganando la calle. Se dio vuelta a todo. Se dio vuelta a todo. Bueno, ahora sería al revés. O sea, la idea sería que tu padre lo diera vuelta porque las encuestas están dando al revés de la otra vez. O sea, la calle está como... En algunas sale como un 60%, en otras no tanto, pero en general está siendo en primer lugar y aparentemente se llevaría a la interna. Obviamente que ustedes están con la esperanza de que eso no va a pasar y con la convicción de que sí. ¿Qué pasa con las encuestas? A nosotros particularmente nos importan poco las encuestas. Ni las encuestas ni cualquier tipo de campaña millonaria que pueda estar a la vuelta. Nosotros seguimos para adelante siempre. Creo que el 30 de junio va a coincidir la voluntad de la gente con lo que el país precisa. Y creo que el país precisa a Jorge Larrañaga. Porque es el único que puede imponer un cambio real y necesitamos un cambio. Ayer estaba justamente en la Asociación de Dirigentes de Marketing, ¿verdad? Sí, yo estuve ahí también. Estuviste. Estuvo muy interesante, vi una parte y él decía que era la única propuesta wilsonista y que sus ideas nunca habían ganado. ¿Te parece que...? ¿Verdad? Sí, sí, es cierto. Sí, sí, sí. ¿Te parece...? La miro a ella porque a ella siempre le encanta hablar sobre eso. Entonces creo que si le tomo un lugar me va a matar después de acá en la radio. Estamos con poco tiempo, vamos a cerrar algo breve. Decime, ¿te parece que ya es la hora de las ideas de Wilson? En este caso llevadas a cabo por tu padre. Sí, me parece que es la hora. Porque es un proyecto político que nunca ha podido gobernar. Wilson fue un gran líder político y es increíble que sus ideas no puedan llegar al gobierno. Cuando además fue un líder que mereció ganar y no pudo hacerlo. Así que me parece que... Se dice que hubo fraude también en las elecciones del 71. Es cierto, es cierto. Pero me parece que es hora de un proyecto wilsonista y me parece que sin dudas quien más encarna ese proyecto es Jorge Larrañaga y la gente que lo sigue a él también. Vamos a dejarla que diga algo sobre eso. Sí, por favor, por favor. Vamos a hacer que termine como dama, vamos a darle la derecha a la dama para que termine, que nos diga por qué este proyecto wilsonista va a ganar el 30, le va a ganar a los otros competidores, el Partido Nacional. Bueno, primero porque, como estaba diciendo Jorge, el país no solo merece, sino que necesita un gobierno wilsonista. Necesitamos una descentralización real y el único que puede llegar a dar una descentralización real es Jorge Larrañaga. Si hay alguien que ha abrazado y se ha banderado con las ideas de Wilson y no solamente de la boca para afuera y en un discurso para que quede lindo, sino que ha militado con Wilson, que ha luchado después que de Wilson no estuvo, que logró llegar al gobierno, que logró hacer una carrera política, que logró venir del interior como vino Wilson también. Ha sido Jorge Larrañaga. Nosotros tenemos el único candidato que puede sacar al frente amplio del gobierno. Todos queremos un cambio real. Nosotros tenemos descentralización, nosotros tenemos una mejor educación, nosotros tenemos la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo, tenemos un hombre que sea preocupado por recorrer cada parte del país y hablar con cada vecino de cada rincón del interior. Nadie conoce el interior como lo conoció Wilson. Y nadie va a conocer el interior como lo conoce Jorge Larrañaga. Nosotros necesitamos un gobierno wilsonista. Ha sido el único gobierno y las únicas ideas que no han llegado al gobierno. Es parte nuestra y es nuestro deber como jóvenes militantes del sector wilsonista llevar esas ideas al gobierno. Necesitamos realmente un cambio radical y solamente se puede dar si Jorge Larrañaga gana la interna el 30 de junio y si Jorge Larrañaga gana las elecciones. Ahí sí vamos a saber lo que es un gobierno wilsonista. Y ahí sí, como decía Wilson, van a caer nuevos vientos sobre las viejas banderas del Partido Nacional. Y nosotros somos esa renovación y merecemos ganar. Y vamos a luchar y vamos a ir hasta lo último para que las ideas de Wilson se lleven al gobierno. Pero eso solamente va a pasar de la mano de Jorge Larrañaga. Muchas gracias Isabel. Convocar a gente en darnos algunos lugares para participar para tu agrupación 54-54. ¿Dónde puede ir? ¿Dónde se agrupan? ¿Alguna dirección? ¿Algún teléfono? Para terminar. ¿Cómo no? Nosotros tenemos la sede de la 2004 con todos los compañeros de las diferentes agrupaciones que van bajo la 2004. Excelentes compañeros, debo decir. Ahí en Arenal Grande y Bransen. Bransen y Arenal Grande. Bransen y Arenal Grande. Y después tenemos nuestra sede de la 5454 que le venimos metiendo mano y esfuerzo que es ahí en Avenida Italia y Francisco Simón. Perfecto. Y bueno, después nos movemos por todos lados también. El celular realmente, si te digo, no me lo acuerdo. Tendría que agarrar el celular si me das un tiempo y te lo digo. En todo caso me lo pasás ahí y lo pasamos por las redes. Perfecto. Pero bueno, estamos moviéndonos también en las redes, nos pueden encontrar también en nuestras páginas de Juntos Podemos en Twitter, Facebook e Instagram. Así que... Bueno, Jorge, Isabel, muchas gracias por venir. Una preciosa nota. La verdad es que yo me sentí bien con ustedes. No, yo también. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima y bueno, y esto va a seguir porque esto sigue. Así que posiblemente tengamos otros encuentros. Muchísimas gracias. Muchos éxitos, mucha suerte. Muchas gracias. Y hasta aquí llegó el bonsai del Cerrito. Son las 16 horas 14 minutos. Muchas gracias al Fede Cuba. Muchas gracias al Jazmín. Muchas gracias a la Orquídea. Muchas gracias a la Nacahuita. A los invitados que estuvieron. y nos vemos el próximo jueves de 14 a 16 por soñar uno de Mediarte. Hasta el jueves. Chao, chao. Chao, chao. Mediarte.com. Estoy constantemente buscando formas sonoras diciendo uy, mirá que bueno esto para tal cosa o mirá que bueno para la cortina de radioteatro o ese efecto no lo tengo. Edición de sonido. Manejo de programas multipistas. Registro sonoro en cabina. Fabri, listo, aprobó. Claro, el editor de sonido tiene en sus manos la posibilidad de ser creativo y marcar la diferencia estética en la edición publicitaria. Guiones y artísticas para radio. Inscripciones abiertas. Info arroba tallarderradio.com o 2707-7130. Netui significa internet en Uruguay. Al estar en inglés parece extranjero pero